Un terrible hecho se registró cuando una mujer junto con sus hijos pidió ayuda para dar con el paradero de su amado esposo, el cual se reportó como desaparecido 10 días antes del 6 de enero. La policía de Puebla aseguró que Ionatan García Romero, de 29 años, fue registrado como extraviado en el trayecto de Veracruz a Puebla, quien llamó a sus jefes para pedir un día más de descanso debido a que su automóvil tuvo cierto percance mientras se desplazaba por la carretera. El macabro asunto se desató cuando la policía de la entidad localizó el automóvil de Ionatan en Puebla, abandonado y con las puertas abiertas como si todo se tratara de un secuestro. A raíz de lo ocurrido, su esposa Dulce María Tlaxcalteca utilizó las redes sociales para solicitar ayuda e idar con el paradero de Ionatan, ya que sus pequeños pidieron a los reyes magos que su padre volviera. Lo terrible del asunto es que la pareja tiene niños esperanzados en que verían a su padre en Nochebuena y Navidad, sin embargo, eso no ocurrió, por lo que ahora tanto la esposa como sus hijos esperan encontrar a Ionatan. Ionatan laboraba como supervisor de distrito en una empresa de abarrotes, contando con dos bellos hijos a los que nunca dejó desamparados en los eventos, considerado como un hombre de bien que siempre luchó desde abajo. La esposa aseguró que aparte de su espíritu trabajador, Ionatan es un hombre bailarín, que gusta de ir al cine y que nunca dejó de amar a sus retoños, por lo que descartó la idea de que huyera de la familia por cuenta propia o por tener alguna amante. Dulce María Tlaxcalteca puntualizó que los jefes se dieron cuenta de que Ionatan estaba muy nervioso cuando llamó por teléfono. Un teléfono desde un hotel en Veracruz, por lo que espera que la policía apoye y entienda qué ocurrió con su pareja. La esposa informó que mantuvo contacto con los padres de Ionatan en Michoacán, pero nadie sabe qué ocurrió con el hombre y no se explica el motivo de la presencia de su esposo en Veracruz ya que en dicha entidad no tienen familiares cercanos y tampoco entiende por qué la policía encontró su automóvil en San Aparicio. Dulce María Tlaxcalteca, con apoyo de sus amigos, pide ayuda en Internet para localizar a Jonathan y devolverle a sus pequeños al padre que siempre estuvo para ellos. Fotografía Twitter con información de Periódico Central y sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.